Que efectivamente aquí, lo que les decía al comienzo de este despacho, nos encontramos con la sorpresa que hay una razón poderosa para que este señor, don Daniel, quiera vender esta bandera que para el resto de los chilenos que quizás no tenemos ese grado de deuda. Quizás hay unos que tienen mayores deudas, pero aquí hemos descubierto esta noche un dolor, una pena que está atravesada por la muerte de su hijo a 12 años y esta deuda. Entonces, dejar en claro que usted recurre a esto no porque no le importe el valor histórico. Por supuesto que no. A ver, yo agradezco los comentarios que se han hecho al respecto, sean estos buenos o malos, porque es la opinión que opina la sociedad. Pero yo estoy muy de acuerdo, sinceramente, en algunas de las críticas que se me han hecho, algunas opiniones que he escuchado. Porque yo también me las cuestioné. Yo también sé que es una actitud muy contradictoria a mi forma de ser. Yo siempre me siento y me voy a sentir siempre una persona humana. Más humano que materialista. Más humano que ambicioso. Más humano que todo lo contrario. Yo se lo preguntaba antes y quisiera compartir con la gente, si me permiten. Hay una publicación en Terra para que no vaya alguien a decir, pero mira, este señor en el 2011 prometió que no lo iba a hacer. Yo lo cito a usted mismo, don Daniel, porque decía que yo no voy a vender esta bandera. Voy a cumplir la promesa de siempre conservarla por el valor que tiene para mí y para todos los chilenos. ¿Qué pasó con esa promesa? Esa promesa también me la cuestioné muchísimo. Siempre yo he querido mostrar en todo ámbito de mi vida, no importa cuál haya sido o cuál es o cuál va a ser, una transparencia. Si yo siempre me considero una persona más inclinado al sentido humano de nosotros, las personas, por supuesto que me lo pregunté. Y digo sinceramente que en este instante yo sé, estoy totalmente consciente de que tal vez es un error. Que más adelante me lo voy a cuestionar muchísimo, o a lo mejor no. Yo le pregunté, ¿qué pasa con las promesas? ¿Qué me respondió usted? Exacto, la promesa. Usted me respondió algo que me pareció muy especial. Sí, y es lo que te voy a responder, a lo que quería llegar. En esta humanidad actualmente, específicamente en Chile, ya somos chilenos, ¿quién cumple sus promesas? Hay personas del carácter público, políticos, que no son promesas. Y nadie me la ha cumplido. ¿Por qué se cuestiona esta decepción? Obviamente, el no cumplir la promesa que yo hice, porque yo tengo una necesidad, muchos, todo el mundo tiene necesidades, pero no el mismo síntoma de la necesidad. Y don Daniel, seguramente usted no tiene... Que hay personas que tienen necesidades más grandes... Alvarito, te escuchamos. Sí, perdón. Estoy entendiendo que usted no tiene nada más de valor, sino solo a esa bandera para poder paliar sus necesidades. Mira, yo te juro, hermano, Álvaro, que si yo tuviese otro bien... Claro. Para alivianar esta carga, obvio, la bandera la dono, la dono, hermano. Se lo juro. Pero usted tiene eso de valor a mano y eso le puede a usted solucionar... Exacto. Es lo único. Es lo único. ¿Se entiende? O sea, yo creo que es comprensible. Es comprensible. ¿Quién no haría esto? Sí. Lo que yo estoy haciendo, si estuviera aquí en esta situación, en vez de yo que fuera otra persona común y corriente y del mismo nivel socioeconómico que el mío. ¿Pero te puedo decir algo? A lo mejor, no del mismo nivel socioeconómico, pero... Y si hacemos una vaca... No, 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 de verdad. Estoy hablando en serio. ¿Qué pasa si hacemos una vaca, le juntamos dos palos y medio a don Daniel y esa plata se la... Y la bandera chilena esta que representa... Hermano, hermano, yo te prometo. Esto lo digo bien sinceramente. Y la donamos a un museo. Bien transparentemente. Si yo tuviese otro medio para solucionar mi situación, tono la bandera encantado. Porque a la vez, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo siempre he querido que esta bandera esté siempre en un lugar donde la vean todos los chilenos y turistas, etc. Siempre he tenido este tema con mi familia y con amistades. Yo no estoy de acuerdo que esté en un museo. Porque actualmente, ¿quién va a una biblioteca o a un museo? Bueno, pero más gente que la quería a su casa a ver la bandera, porque tiene el valor que tiene, ¿no? Pero hablando en un lugar público donde pueda quedar esta bandera. A mí me encantaría que si alguna vez... Don Daniel, ¿podría haber un museo que llamara la atención y que la gente quisiera ir por ver esa bandera? Y quizá otro simbolismo de ese, sí. Como decía Macarena desde las Condes, que decía ponerlo en el mismo constitución. Perdón, pero han pasado tres años, disculpa, Daniel, han pasado tres años y nadie hasta el momento se había interesado por ver la bandera. Por lo tanto, yo quiero decir que yo empatizo realmente con usted y creo que es muy fácil enjuiciarlo y decirle desde mi posición cómoda probablemente, oiga, pero ¿cómo usted está haciendo esto? Yo empatizo con usted y creo que si usted está lleno de deudas, puede hacer lo que se le venga en gana con la bandera.